Bienvenidos a Paseño Infinito, en este episodio te presentamos algunas fotografías escalofriantes que tomaron personas alrededor del mundo, lo que vas a ver te dejará sin palabras, comenzamos La siguiente fotografía fue tomada por una pareja mientras buscaba una nueva casa, ellos decidieron tomar una foto por la parte de afuera, cuando la revisaron se dieron cuenta que aparecía la silueta de una mujer en las ventanas, siendo que la casa estaba completamente vacía, vamos a verla En el año 2015 en Australia, unos investigadores paranormales fueron a explorar un cementerio Cuando escucharon un ruido proveniente de una de las lápidas, rápidamente sacaron sus cámaras y tomaron fotografías, cuando las revisaron notaron que en algunas de ellas aparecía algo bastante escalofriante, vamos a verlas En la década de los ochentas, unos turistas que se encontraban en el gran cañón tomaron algunas fotografías, cuando revisaron se dieron cuenta de que aparecía algo simplemente escalofriante, vamos a verlas Ya las vamos a verlas La siguiente fotografía fue tomada por una mujer en Estados Unidos mientras se encontraba sola con su hijo. Cuando le tomó la imagen notó que detrás de él aparecía un rostro simplemente aterrador. Vamos a verla. La siguiente serie de fotos fueron tomadas por unos hermanos mientras jugaban. Ellos relatan que esa noche escucharon aterradores pasos afuera de su casa. Cuando revisaron las fotos notaron que detrás de ellos estaba algo impactante. Vamos a verlos. Una familia mientras visitaba unas antiguas ruinas se tomaron una fotografía. El padre quien tomó la foto menciona que se aseguró que nadie estuviera al fondo para que saliera bien esta imagen. Cuando revisaron notaron una aterradora silueta en la cima de las escaleras. Algo sin duda impactante. Vamos a verla. La abiertad. La abiertad. La abiertad. La abiertad. Una madre le estaba tomando una fotografía a su hijo de dos años con normalidad. Al principio todo transcurría tranquilo, pero notó que en ellas aparece algo impactante al lado del rostro de su hijo. Este es el documento. Gracias por ver el video. ¿Y tú qué piensas en estos casos? ¿Has llegado a captar alguna fotografía paranormal? Si es así, no dejes de enviarla a nuestro correo y déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo. Así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.